saludos señoras y señores muchísimas gracias por su preferencia a Honduras Radio aquí comenzamos con chispazos deportivos el mundo y las redes sociales han explotado hablando de las conquistas del equipo blanco español Real Madrid en el dos mil catorce ganando Copa del Rey la Champions League con que conquistaron la décima la Supercopa UEFA y la última del año la Copa de Mundial de Clues y con todo esto fue calificado como el mejor club del mundo seguido por el Bayern Múnich informó para honduradio.com el Chauri Aguilar